What up guys, su compa Giovanni. En este video te voy a enseñar cómo tocar Paso en Culiacán. Alright, let's go. Alright, y regresamos con este tutorial. Esta canción está en el tono de La. Ya con eso, compa, ya tienen que saber cómo tocar la canción. Si quieres ser músico profesional, tienes que saber si la canción está en La. Ya con eso ya debes saber cómo tocar la canción. Pero sé que muchos principiantes están viendo este video, entonces te voy a enseñar más o menos los pasos. Aprenda estas figuras porque es solo primera, segunda, tercera y el menor. Y todas las canciones que estén en tono de La van a usar estos acordes. Memorízalos, ¿ok? Para que ya no tengas que ver tutoriales. Va así. Un mustancito pa' pasear, que mollantan el boulevard. Y al carecer ya está contento. Y un grito al viento se escuchó y a la música le subió, como si no exista el mañana. Y toda la canción se repite. Si estás viendo este video, voy a dejar la letra de toda la canción completa con todos los acordes en mi website requintazo.com. Igual voy a dejar el link aquí abajo. Pero también les voy a enseñar el requinto porque sé que no van a estar contentos. Si no te enseño el requinto, pero aún no me lo aprendo. Lo vamos a sacar juntos, ¿verdad? En mi libro, ¿Cómo requintar chingón? Tengo todas las escalas, todos los acordes y todo lo necesario para poder sacar cualquier canción que escuches. Pero he visto un comentario que me dice, Este libro no te enseña cómo improvisar y eso es falso porque lo que ocupas para improvisar es saberte todas las escalas. Entonces ese libro contiene todo lo que ocupas. Sabiendo que esta canción está en tono de la, vamos a usar la escala de la para sacar la canción. Entonces la vamos a escuchar y ver qué tal. Es la primera parte. Una vez más. Se repite. Del principio. Continuamos. Y si quieren, pueden repetir ese mismo requinto igualito o lo pueden improvisar. Como te digo, puedes improvisar usando la escala de la. Algo así. Lo puedes cambiar, compa. No tienes que tocarlo exactamente igual. Y ahí quedó. Espero este video te haya servido. Si te gustó, por favor dale like. Comparte el video. Y también si ya no quieres seguir viendo tutoriales, tengo un libro como requintear chingón. Solo 7 dólares. En mi website voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. Y también si te gustó cómo suena mi guitarra en este video, compra mi marca de cuerdas, requintazo strings. Las cuerdas más chingonas para requintear. También voy a dejar el link aquí abajo. Usa el código requintazo para recibir un 10% de descuento. Y pues te miro en el siguiente video. ¡Suscríbete!